y aquí hay otro más que abre recién hoy sus puertas. ¿Cómo te va? ¿Sensaciones de poder abrir los negocios? ¿Cómo andas Juan? La verdad que ante todo, no sé si habrá expectativa de venta o no, pero ya hay contacto con la gente, es lo que más te pone bien, te agrada. Yo hace 22 años que estoy acá y te digo que hasta te emociona poder ver a los colegas, más allá de lo que es la venta, te digo. El contacto con la gente, la verdad que ahí vos valorás las relaciones entre las personas. Un contacto totalmente limitado, porque esa distancia, cumpliendo con el protocolo, me imagino que con alcohol y demás. Sí, sí, seguro. Bueno, en mi caso yo tengo una nena chiquita y respeté a rajatabla los tiempos de la cuarentena, pero ya te digo, ya al poder ver la gente, en mi caso yo no salí mucho, hasta te, te digo la verdad, te emociona realmente poder hablar con vos, poder hablar con la gente que uno aprecia al barrio. Hace 22 años que estoy acá. Estás emocionado, ¿no? Porque se vivió muy intenso. Desde la una, desde ahora, hasta las seis de la tarde va a ser así. Hasta las seis de la tarde, exactamente. Que salga todo bien, y con mucho cuidado. Gracias. Gracias a vos. Bueno, mirá a vos, ¿no? Un comerciante que está abriendo en este preciso momento.